Bueno y como todos los años, una mujer de Ohio se preparó para un viaje que gusta dar a Disney World. Cuando llegó a su hotel tuvo la gran sorpresa de que no había viajado sola, ya que su gato se introdujo en su maleta sin que ella se diera cuenta. El gato viajero sobrevivió la travesía de 10 horas pasando todos los controles y lo único que le pasó fue que llegó empapado. Parece que el vecino quien ayudó a la mujer con su maleta estaba algo dormido y no se percató de que Bob Bob no tenía intención de quedarse en casa solo. Bueno, supongo que Bob Bob debe ser el nombre del gato, ¿no? Exactamente. No entendí muy bien por qué está mojado. Debe ser por el sudor que se produjo mientras tanto estaba ahí sin aire, sin mucha ventilación. Habría que ver qué inconvenientes le causó entonces a la doña en Disney la presencia de su gato que no era invitado. Pero es un gato astuto. Exacto, ¿y cómo lo demuestres? Ese es el problema, tenés que darte con él. Hasta aquí estaba diciendo las noticias de una visión, agradecemos.